Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de En Busca del Amor Hemos pillado a Ana Infraganti en el baño, pobrecita mía, que la hemos pillado ahí en todo su esplendor Pero bueno, a ver, la pobrecita está justo poco después, oye, no, de lavar las manos, bueno, no pasa nada Justo después de que se fuera Mark, vale, Mark Moreno, que le ha dado calabazas como ha querido, vale Y realmente la relación de amistad ha bajado un montón y la de Romante ya nos cuenta ahí que ha bajado muchísimo Así que, cambia de planes para Ana, va a seguir buscando ese beso perfecto y no se va a ofuscar en este chico que no Que no le da ninguna confianza, porque, bueno, no es que no le dé confianza, es que ha pasado de ella como le da la gana a él Se ve que es un hombre muy fiel, vale, o sea, eso está muy bien, está muy bien Ana eso lo valora, por supuesto Así que venga, final de esto y vamos a darle un buen paseo a nuestro perrito Vamos a ir a hacer un footing Y venga, a ver si, a ver si conocemos a alguien paseando al perro, aunque va a estas horas, no sé yo Bueno, son las 6 de la mañana Ana se ha despertado y verdad que Céu nos ha despertado más bien, eh Cermonear por despertar Que poquito me gusta cuando vi de los animales a despertarnos Pero bueno, es el pan de cada día para los que tenemos animales Que siempre nos van a despertar No sé, tienen ahí un don que les gusta, les gusta despertarnos Pero bueno, a ver Hoy es lunes, con lo cual Ana trabaja, vale Todavía le queda un buen rato para trabajar Pero martes y miércoles no Con lo cual Vamos a ir a algún sitio en el que haya un piano Vale, y a lo mejor allí Más que nada por ir subiendo la habilidad de piano Porque aquí no le cabe O sea, no le cabe Como no pongo aquí uno de esos portátiles No le cabe Así que vamos a irnos A ver cómo vas de necesidades Va, vas bien Va a desayunar algo Y nos vamos a ver Uy, usaré un masaje Esa es una muy buena forma de empezar el día Nos vamos a ir A ver si practicamos un poco esto del piano Y si hay alguien interesante por el mundo Bueno, pues nos hemos venido aquí a San Maisuno A la galería Cabas Esta o como se llame Así que venga Vente para acá Que como esta tiene piano y es gratis Pues mira Además no hay nadie de momento, ¿no? Pues no Solo tenemos aquí, aquí A Omar y a Cine Uy, a este lo conocemos A este Espera, espera, espera A este señor Ya vamos a darle un beso No me acuerdo Ay, pero si se va Bueno, pues adiós Bueno, pues Ana ya tiene la habilidad Dos de piano Y teníamos aquí Que quería hablar con nosotros aquí Sergio Me parece Sergio Uh Está Vlad por aquí ¿Dónde está Vlad? No lo sé Pero Sergio Romeo O Romero O como se llame Quería hablar con nosotros Ahí está Vlad Y lo hemos perdido ¿Dónde estás? No te vayas No te vayas Que te he encontrado No, pues se va Me cachis Pues se va Si es que A ver Voy a ver si encontró Otra persona Que quiera hablar con nosotros Mira, Vlad Es aquí Eh ¿Qué nos dice Q? Hola Ana Soy Q ¿Te apetece quedar esta noche? Mira Sí Pero es que son las once y media de la mañana Y ahora pues como que no A ver que hay por el barrio Que se cuece Bueno, pues Sergio ha vuelto Sí señor Sergio ha vuelto Se ve que tenía algo muy importante que decirnos Pero no sé que habrá sido No sé que nos habrá dicho Porque ha dejado a Ana avergonzada Pero bueno No sé que habrá dicho En fin Venga Conoceros un poquito Venga Uy ¿Tú quién eres? Juan Gil Mira A ti no te conozco Pero Hola Hombre Aquí sí Aquí se trata de conocer a gente A ver qué es lo que pasa Y Ana pues Eso Pues ir Coquetando poquito a poco Y a ver si encuentra ese Besideal Así que venga ¿Quién sabe? Quizás Ese beso se encuentra en Sergio O en este hombre de orejitas de gato Si es que quiere venir A conocernos Uy ¿Quién es este? Lo siento Marcus Pero no sé quién es este No tengo ni idea ¿Quién es este? A ver Tú ¿Tú quién eres? Kengo y Yamamoto Pues Hola ¿Qué tal? Ahora me dice Que eres el novio de Sergio De Sergio Romeo Vamos a preguntar por soltería Que eso es un detalle Bastante importante Vale Ana se ha enterado De que Sergio está casado Con Roberto Con Roberto No sé quién es Roberto Sinceramente No tengo ni idea ¿Quién es Roberto Sergio? Roberto Ruiz Bueno Pues Ana ya ha vuelto del trabajo Está coqueta Así que estoy pensando Que podríamos irnos Se podría apañar un poquito Y podríamos irnos Al festival De las Trastadas y las Carcajadas A ver si allí No sé A ver si allí Conoce a alguien Interesante Así que venga Vamos a cambiarnos Y nos vamos Vale Ya estamos en el festival Ana ha llamado a las chicas Y a A Hugo Suárez Y a Andrés Ruiz Me parece que Andrés Ruiz Era el camarero este Que su Su novio Su mujer O lo que fuera Le perseguía por todas partes Así que Pues nada Ya que estamos aquí Pues A ver Aquí nos unimos Pillería Guasón Yo creo que tiramos Más por aquí ¿No? Venga Vamos a los guasones Bueno En grupo no Venimos aquí en grupo Y aquí cada uno Se tome lo que quiera ¿Vale? Yo me voy a unir A los guasones Y a los demás Lo que apetezca ¿Vale? Yo no obligo a nadie Vale A ver Voy a hablar contigo Andrés Suárez Tú eres el que estabas Con esta Con Ay ¿Cómo se llamaba esa mujer? Ah Mira Que bonito Vale Está casada con Laura Sí Con Laura Ruiz Es una mujer esta Tan pesada Que está calva Por cierto Pero sí Es esa mujer Que le perseguía A todas partes ¿No? Bueno No pasa nada Venga Vamos a aprovechar Oye ¿Has adoptado algún animal Recientemente? Pues me parece estupendo Me parece muy muy bien Que lo hayas hecho Es lo que tienes que hacer Salvar la vida De animalitos Venga Venga a ver Vamos a intentar Ver si con este señor Funciona Funciona esto de los besos Uy tú quién eres Roberto Ruiz ¿A qué es el hijo de este? Siendo adolescente Es nada coqueto Otro Otro que es nada coqueto ¿Pero qué os pasa a todos? Vale ¿Quieres abrazar a alguien? Vale Pues mira De este señor pasa Porque no A ver Pues vente para acá Vente con un gozo Y mira señor Andrés Lo siento Conócele mejor Venga Deja aquí a Deja aquí a este hombre Dejale con su Que te vas a comer Lorena Un van Si te gusta Ven y ten cuidado Con ese cuchillo Que no me hace Ninguna gracia Pero ninguna gracia Y Tania se va a comer Unas brochetas Muy bien A ver Ay yo me he bebido ya esto No venga Pues bébetelo Por favor Bébetelo Y te vas a sentar Aquí Vale Señor Baco No me quito el sitio Venga Ana Siéntate ahí Que quiero que hables Con este hombre Vale Ana se ha enterado De que Hugo está soltera Ha subido un poquito El romance Como podéis ver Y Tania parece Que no le hace mucha gracia Estar aquí Que a la pobre Está como A ver ¿Qué me estáis haciendo Aquí vosotros dos? ¿Eh? Ay mira Ha ganado nuestro grupo Que bien Venga Vamos a ver Los fuegos artificiales Mira Oh que bonito Que bonito Hemos ganado Vale Ya ha llegado el momento En que se pueden dar Ese primer beso A ver A ver Oh Tarán No sé Que tal le parecerá A ver Las chicas están por aquí ¿Qué os pasa? Ingrid está enfadada Daniel está enfadada Por aquí Otras están haciendo pipí Madre mía Bueno ¿Y qué? ¿Te convence o no? No, no, no te convence Tampoco este señor Bueno Pues no pasa nada Tendremos que seguir buscando Uh Oye Pues parece que la ha convencido Un poco ¿no? Bueno Pues resulta Que Ana estaba hablando Aquí con Con Hugo Pero de repente Ha visto A Sergio Y no sé por qué Se va para otro lado Cuando Quiere ir a hablar con él Abrese en la lejanía ¿No? Así para que nadie os vea Vale Y ahora viene Sergio Madre mía Estos señor Están como cabras Bueno Pues la ha visto Y se ha venido hasta aquí Para hablar con él Porque le Le interesa Y No le importa que esté casado Con Roberto ¿Vale? Porque Sergio Pues tiene también fama De que ha estado con Con muchas chicas O sea Que Sergio Le gusta andar Por la carretera Vamos a dejarlo así ¿Vale? No se posiciona En ninguna de las aceras Se queda en la carretera Ten cuidado Sergio A veces te ha atropellado el camión Como suelo decir yo En esos casos ¿No? Bueno Pues nada Vamos a ver Que tal Si se llevan bien Si se llevan mal Si hay feeling Mira Si hay feeling O sea Feeling hay Si, si Por supuesto Venga Venga Tú sale un poquito ¿Tú quién eres? Arus Esrinivan Madre mía Es que Qué nombres tienen Si, 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 si Va Va a lamar de bien esto Vale Pues parece Que con Sergio Eh La cosa La cosa tira Parece que sí Además que a Ana le gusta bastante Sergio Que le ha echado el ojo A alguno aquí otra vez Venga Cambiaron los números de teléfono Venga Dame tu número Guapo Que luego te llamo Vale Sabemos que está casado Así que Vamos a ver Se pone Se ha avergonzado No sé por qué Así que vamos a intentar Solucionarlo A ver si Se haciéndole alguna gracieta Se le pasa Porque vamos Bueno Parece que la cosa Marcha de nuevo Vale Como tiene que marchar Venga Usa la frase de ligoteo Ay, 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 ay Y a ver A ver Que no me voy a separar Vale No me voy a separar Vale Él no se quiere separar Está en todo su Todo su derecho No pasa nada Y Ana dirá Oye No te preocupes Eh Que aquí Yo también tengo mi historial Y otra vez Ha avergonzado ¿Por qué? Vale Este hombre es un poquito Duro de roer Un poquito Mucho Eh Bastante Está que sí que no Que sí que no Le está costando Vale Hemos conseguido Que se ponga Coqueto Así que Venga Ahora ya Sigue a por todas Venga Da el primer beso Corre 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 Que ahora sí Que nos va a dejar Mira Aquí así Bien escondiditos Eh Que no se Que no se nutre Ay Qué bonito Por favor Qué bonito Es el amor A escondidas También Lo es La 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 Bueno pues ya está Uy Como suena el metro Por favor Vale Por fin Por fin Ha conseguido Besar a esas Diez personas Y parece Parece Solo parece Que con Sergio Sí que siente Este Este feeling De que él puede llegar A ser Esa persona Así que Eh Vamos a intentar Que sea nuestra Pareja Vale Tiene que pasar Por 8 8 relaciones 8 novios O novias Vale En este caso Pues Eh Novios Así que A ver Vamos a ver Si Sergio Puede ser El primero Bueno El primero No Más bien El segundo Y bueno Pues Eh Ana Va a estar Haciendo recopilación De De estas personas Anda Mira Que se ha cogido El metro Que simpático Ya que estamos Por aquí Mira Nos vamos a ir A alguna cafetería O algo Para desayunar Y vamos a llamarle Vale Bueno Pues nos hemos venido A esta A esta cafetería A ver Mira Os vais a venir aquí Venga Sentarse en grupo No sé por qué Se me ha quedado La lupita esta Pero bueno No pasa nada Venga Sentarse ahí Así Y Anita A la sombra Muy bien Vale Pues venga Vamos a hablar Pero no te vayas Hijo Ay ahora este hombre Nos llama Mira Eh No Me da igual Ya Ya hablaremos En otro momento Vale A ver Vamos a intentar Conocer bien A A Sergio Vale Porque Está a punto De De bueno De meterse En una Relación Extramatrimonial Si dicen así No Vale Por dejarlo bonito Vale Así a lo bonito Es una relación Extramatrimonial Y Bueno Pues obviamente El pobre Tiene que estar Tiene que estar seguro De lo que va a hacer Así que venga Hablar un poquito Mira Vamos a dejar el romántico Conoceros un poco Vale Que le va a decir Oye Vamos a la aventura Nosotros nos hacemos aquí Una pareja Vamos discretamente No pasa nada Te voy a hablar de cocina Porque hago unas recetas Buenísimas Y además Que no te vayas Sergio Que no te vayas Sergio Que se me va Que se me va Que no te vayas Que no te vayas Bueno Pues Sergio Creo que se ha ido A trabajar Así que Han ha dicho Uy A mi este hombre Me ha gustado Que es el camarero O sea A Ana es que le gustan Todos Vale Que se le va a hacer Si ve un chico guapo Pues Para ella ¿No? Para mí Este me ha gustado Vale No conocemos a este hombre A ver ¿Quién eres? No confesad Bueno Da igual Mira De perdidas al río ¿Qué más da? A Ana le apetece Echarse a la aventura Vale Y decir Oye Pues yo quiero Empezar Una Una relación Estable Y luego ya Irse conociendo Es muy locura Pero es lo que a ella Le apetece Entonces Pues vamos a intentarlo A ver si Si con alguien funciona Quiere hacer una especie De experimento De ir conociendo gente Hacerse pareja Pareja formal Y luego ya Ir conociendo Y ver En que queda la cosa ¿Vale? Venga A ver Intercambiar números De teléfono Este hombre Está muy por la labor Parece que Que nos echó el ojito Vale Allá va El primer beso Y otro más Yo no sé Cuántos primeros besos Tiene esta mujer Pero un montón Bueno ¿Y qué? La cosa bien ¿No? Si, si A él le gusta Está Está muy a favor Venga Vamos a proponerle Un plan disparatado De estos A ver Proponer plan disparatado Oye mira Tengo una idea Buenísima Pero muy loca Vale Le ha contado la idea Gracias Vlad Por tu mensaje De apoyo Le ha contado la idea De mira Yo quiero tener Una relación Y luego ya a ver Que es lo que pasa Vale Quiero empezar Una relación romántica Quiero empezar Una relación romántica Y luego a ver Que pasa Aquí Sin compromisos Vale Y todo como amigos Es un experimento social Que quiero probar A ver si Si de la nada Puede surgir Amor Amor verdadero Mira Podéis hacerse novios A ver si de la nada Se puede llegar Al amor verdadero Ahí ya no sabemos Eh Puede que si Puede que no Ya veremos A ver si Si Ana consigue La respuesta Vale Pues Kengo Acaba de convertirse En el novio En el novio de Ana Somos novios formales Estupendo Así que Dale un besito Y nosotros Nos vamos a ir Para casa Y vamos a ir Despidiendo este episodio Que espero que os haya gustado Un montón Si es así Dejarme un like Muy gordote Si estáis viendo Si no estéis suscritos Y el botoncito rojo De abajo Que ponéis Suscribirse Me haréis muy feliz Y ser muy bienvenidos Al canal Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao